Hola, en esta ocasión vamos a aprender como hacer para registrarse en el sitio del diario La Nación de Argentina. Lo primero que hacemos es ingresar al sitio del diario que es lanacion.com.ar Vamos a ver la página principal y como pueden ver las secciones de noticias y demás Venimos a donde dice ingresar Esperamos un poquito que se abra la ventana Y aquí nos va a mostrar Si quieren conectarse al sitio con una cuenta de Facebook o de Google+. Lo que vamos a hacer es crear una cuenta propia del sitio Venimos aquí donde dice crear una cuenta en lanacion.com Y completamos con nuestros datos Nombre de usuario, una contraseña, una dirección de correo electrónico Y completamos el captcha Que es este código que se ve aquí en la imagen Una vez que está todo listo Vamos a crear cuenta Aparentemente este mail ya lo habíamos usado Vamos a probar con esa pequeña modificación Y bueno, vemos que Ahora si se pudo De paso les sirve a quienes tengan cuenta de Gmail Con el mismo correo pueden registrarse O sea, sigue registrarse y hacer varias cuentas en el sitio Lo que nos dice ahora es que la cuenta no es válida Hasta que no confirmemos la dirección de correo Para hacer eso Vamos a nuestro mail En este caso es Gmail Vamos a buscar el correo Aparentemente todavía no ha llegado Obviamente no llegó todavía Vamos a esperar unos minutitos A ver si llega Finalmente Luego de unos minutos de espera El mail llega a la cuenta Y podemos confirmar la dirección Haciendo clic en el enlace que dice clic aquí justamente Así que bueno, que nos dicen que ya confirmamos nuestra cuenta Podemos ingresar la contraseña Aquí nos piden nuestro DNI para ver si O sea, en caso de que seamos socios de Club de la Nación No lo ingresamos Y bueno, ya podemos ver el diario con nuestra cuenta Lo que entre otras cosas nos permite comentar en las noticias Y bueno, esto que hay acá es una presidenta de Argentina Con escaso maquillaje En realidad es mucho, pero bueno Si no lo que pudiera Bueno, muchas gracias Saludos Gracias 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 Gracias